de paso de lo que hemos hablado el sábado y para aquellas personas que están primera vez, entonces claro que habrá información nueva. Y al final vamos a darles tiempo para contestar a las preguntas, para hacer las preguntas y contestarlas. Hoy, en nuestro webinar de hoy, también participa Alexei Salaviov, también le voy a pasar la palabra. Yo me llamo María Antanienka, yo estoy en la compañía desde diciembre del año 2018, o sea que ya llevo dos años y conozco a Andrijo Bratov ya dos años y en la academia también. Y a partir de febrero de 2019, pues yo pasé el entrenamiento de Master Profi y en verano, o bien dicho, en otoño ya daba cursos, o sea ya era entrenadora de Master Profi. Y a mí me gustó mucho porque los estudiantes eran muy activos y estábamos trabajando muy estrechamente. En el programa de socios, yo soy vicepresidente, vicepresidente del programa de asociación, claro que quiero llegar a ser presidenta, pero ahora me dedico más a la tecnología blockchain y al desarrollo de esa tecnología, construir la red en este contexto, en este ámbito. Por eso, en cuanto vamos a ser más libres en plan de blockchain, entonces voy a ascender mi rango. Vamos a cambiar la diapositiva. Pues, una imagen así y muchos tienen este estado de qué va a pasar dentro de un mes, qué tendremos dentro de dos, dentro de tres meses, dentro de un año. Y claro que hay muchas preguntas de nuestros socios, están escribiendo a soporte y qué va a pasar cuando vamos a salir a la bolsa y qué va a pasar con la cuenta personal. O sea que todos tienen ese deseo de ver qué va a pasar en el futuro y hoy nosotros vamos a intentar a ver y analizar nuestro futuro próximo para los dos o tres meses. Y luego ya todos juntos vamos a crear nuestro año siguiente de nuestra vida conjunta a partir de octubre porque en octubre tenemos el cumpleaños de nuestra compañía y ahora solamente estamos hablando de nuestros planes próximos, la cantidad de trabajo que hace falta realizar hasta el octubre del año 2020 hasta el día de cumpleaños de nuestra compañía. Vamos a cambiar la diapositiva. Pues aquí ustedes pueden ver el equipo de los expertos que nos ayudan con nuestro blockchain. Aquí pueden ver a Anton Palevich, a Maxim Galinovsky, son los gerentes de la compañía Stanumium. Alexei Solaviov es el experto en blockchain, es analista, desarrollador de nuestro documento tokenómica y hoy Alexei Solaviov está con nosotros y va a contestar a las preguntas. Alexei Solaviov es el desarrollador de los contratos inteligentes y también sobre la tecnología blockchain en nodos. Y Denise Sergiev también está en este proceso de servidores, de servidores a distancia, como existe una palabra así como Kubernetes. Y ahora yo quiero pedir a Alexei Solaviov que nos cuente sobre sí mismo, sobre su equipo, porque hemos elegido como base el código de blockchain, del programa de Blockchain Geos. Y si Alexei estás con nosotros, por favor, puedes conectarte para hablarnos de estas cosas. Sí, hola, nos dice Alexei. Por favor, ¿pueden cambiar la diapositiva? Pues Alexei tiene el fondo tan bonito. Bien, entonces en la siguiente diapositiva Alexei nos va a hablar sobre las características de nuestro blockchain. Hola a todos, nos dice Alexei. Nosotros hemos elegido para la realización del programa CryptoUnit, pues hemos elegido el blockchain con más resultados que existe para el día de hoy. EOS ya bastante tiempo es un líder cada mes en el ranking que se hace por algún departamento en China. O sea que para el momento de hoy es el uno de los más respetuosos rankings que tienen. Y China ha formado una comisión que sigue todos los trends, todas las cosas nuevas y novedades de blockchain y publican como estos rankings. Esos rankings siguiendo diferentes parámetros como la tecnología, la velocidad, el tamaño de bloques, etc. O sea que todo esto se puede encontrarlo, está todo accesible y EOS en este ranking es un líder ya durante mucho tiempo. Por eso nosotros hemos tomado como este motor de mucha productividad y a base de esto hemos creado nuestro propio blockchain. Bien, y aquí en breve ustedes pueden ver los parámetros técnicos, los bloques de EOS se forman cada medio segundo, cada bloque puede tener hasta 5.000 transacciones. Entonces para el día de hoy el blockchain funciona con velocidad de 4.000 transacciones por segundo, pero cuando estábamos testando pues había 10.000 transacciones por segundo. Como yo recuerdo, para no mentirles ahora, Visa tienen como 21.000 transacciones por segundo, por eso blockchain como EOS en particular ya llega, ya está acelerando, ya está como cerca de tal tipo de Visa, ¿no? La velocidad que tiene, pero EOS tiene otro esquema de trabajo, si vamos a compararlo con Bitcoin, tenemos aquí la cantidad limitada de nodos. Por ejemplo, si estamos hablando de Bitcoin, pues ahí se llaman los mineros o nodos, pues aquí también tenemos la cantidad ilimitada de nodos, pero solamente el número de nodos de validación puede ser 21. Una de las grandes ventajas de la arquitectura EOS que nosotros utilizamos es la falta de comisiones, de comisión. Por eso todas las transacciones pueden realizarse sin comisiones. ¿Para qué existen, de hecho, las comisiones en blockchain? Pues para protegerlo y defenderlo de diferentes fraudes y ataques de fuera, desde fuera. Si estamos hablando de arquitectura EOS, pues este problema es resuelto por otros métodos y ahora no vamos a hablar de eso más detalladamente, porque es una información técnica bastante complicada. Pero, y si a alguien esto le interesa, pues esto se puede encontrar en internet sin ningún problema. Y si María quiere, nosotros también podemos hacer como un webinar hablando sobre esto, si habrá demanda para esa información. A base de nuestro blockchain también se podrá emitir otros tokens. Ahora ya existen nuestros tres tokens, nuestros propios tokens, pero nuestra arquitectura nos permite hacer nuestras propias monedas para diferentes necesidades. Pueden ser, por ejemplo, monedas para jugar de juego o monedas por algún estado que se adquiere y así por el estilo. O sea que aquí la aplicación puede ser muy amplia y nosotros creemos que a base de nuestro blockchain van a crearse muchos proyectos y nosotros vamos a realizar esos proyectos en nuestro propio blockchain. Bueno, en cuanto a esa diapositiva, pues podemos cambiar la diapositiva. Yo puedo seguir y si no, María siga tú, por fa. Bien, pues Alexei, aquí puedes en la siguiente diapositiva comentar qué trabajo ya hemos hecho, hemos realizado en mayo, en junio, en abril, en mayo. ¿Y cómo vamos a trabajar en junio o julio? Pues para el día de hoy se ha lanzado como una red a mitad funcional porque ya está trabajando todo su poder, pero todavía lo estamos llamando como test, test led, porque hasta el día de hoy tenemos la duplicación, estamos haciendo la duplicación en base de datos de todos los gabinetes personales. O sea que ahora tenemos como dos bases de datos, una en la cuenta personal y una igual, pero en blockchain ya. Esto es. Y cuando nosotros vayamos terminando estas cuatro etapas, nosotros podemos anunciar oficialmente que sí, que hemos lanzado el mainnet, pero este habrá como la transición de test net a mainnet. Si no aparecen ningunas cosas inesperadas y bueno, en cualquier caso nosotros podemos, el blockchain actual, lanzarlo de nuevo, establecerlo, digamos así. Y claro que ahora el blockchain está en función, se ha hecho la sincronización con las cuentas personales dentro de su cuenta personal, ustedes pueden encontrar el enlace y pasar así a blockchain explorer, donde su cuenta personal ya está en blockchain. Y claro que respectivamente ahora estamos trabajando con las billeteras, billeteras, carteras y estamos ahora analizando, lo estamos analizando desde el punto de diseño de cómo mejor hacerlo. Y después ya vamos a crear esas billeteras y cuando creamos estas billeteras, entonces les podemos entregar la clave de su cuenta, de sus billeteras y ustedes ya pueden entrar y utilizar sus tokens, ponerlos a staking o traspasarlo, enviarlo de una cuenta para otra. Y en general, pues eso es todo de lo que estamos hablando. María, si hay alguna pregunta, por favor. Bueno, María nos dice que no, de momento es todo, Alexei nos ha dicho todo bien y vamos a decirle que siga trabajando con nuestras billeteras y en cuanto vayamos terminando con nuestra presentación, claro que le vamos a pedir a Alexei que conteste a nuestras preguntas si aparecen, ¿vale? Entonces tendremos preguntas de diferentes chats, de diferentes idiomas y luego vamos a tener todas esas preguntas en un documento Google para luego contestar. Bien, amigos, ¿quién ya ha visto nuestro Explorer, nuestro navegador blockchain con nuevo diseño? Pongan un más en el chat, por favor. Y yo les quiero decir ahora que no todas las elecciones, no todas las columnas representan el panorama real de la situación actual. Por ejemplo, los socios ya estaban haciendo las preguntas de que la cantidad de billeteras, de las carteras, lo que ustedes pueden ver, estos bars que tenemos, ¿no? Hay estas líneas, esas líneas azules, que tenemos como un millón y medio de usuarios y si vamos a sumar la cantidad de billeteras es que no llegamos a este número. Y esto es como un prototipo todavía. En este momento, en nuestro navegador blockchain aparecerán las cuentas reales de nuestros usuarios. Y hoy en día tenemos en nuestro blockchain los tokens Crypto Unit y han sido transmitidos para una fecha determinada, cuando estábamos haciendo la sincronización en mayo. Y hoy las compras, las recientes compras y las personas que estaban intercambiando los tokens, han vendido los desbloqueados o el revés, que no todos pueden ver sus acciones últimas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a sincronizar las cuentas personales, no en régimen del tiempo real, sino que semanalmente. Por eso, por favor, no tengan miedo cuando entren con enlace de su cuenta personal al blockchain y ustedes no van a encontrar la cantidad de tokens necesarios. No pasa nada porque van a aparecer el domingo que viene, porque nosotros no subimos ahí los datos cada día, sino una vez a la semana. Lo estamos haciendo, ¿por qué? Para no sobrecargar nuestro servidor donde está nuestra cuenta personal. Porque si cada minuto nosotros vamos a hacer la sincronización, nuestra cuenta personal puede trabajar muy lentamente. Por eso lo estamos haciendo solamente una vez a la semana. Bueno, pues claro que también hay preguntas de nuestros socios, ¿por qué nuestros tokens son como las tarjetas bancarias? Bueno, esto lo hemos hecho como para el futuro, cuando nosotros vamos a tener nuestro propio criptobanco, UGP, para que las personas se acostumbren visualmente a que vamos a tener una tarjeta bancaria donde tendremos nuestros propios tokens. O sea que en perspectiva, lo estamos haciendo así para visualizarlo, para soñar con eso y para estar más o menos preparados. También tenemos este espidómetro. Por ejemplo, cuando las personas vayan a poner los cripto units a staking en blockchain, pues este esquema nos va a mostrar la actividad. Cuántos más tokens tenemos en staking, entonces hay más confiabilidad de los usuarios hacia el sistema. Por eso hemos puesto esta tabla, este esquema a la página titular y este gráfico de cómo se realiza el movimiento de los bloques, de las transacciones, la carga de la red. Este tráfico va a ser vivo, real, que nos va a mostrar cómo son las cosas reales en nuestro blockchain y que cualquier persona entrando en nuestro navegador blockchain va a ver esta imagen. Que por ejemplo, el 50% de las personas han puesto sus cripto units a staking. Tenemos mucha actividad de parte de los usuarios porque alguien puede intercambiar los tokens, etcétera, que es una comunidad viva y todo esto lo vamos a ver en la página titular. Todos estos botones cripto units, UNTB, USDU, si ustedes van a pinchar, entonces ustedes van a abrir una página nueva sobre cripto units, sobre UNTB y sobre USDU. USDU es nuestro token, stablecoin, que va a equivaler a un dólar y vamos a cambiar la diapositiva. Sí, aquí ustedes en su cuenta personal van a ver qué día usted ha puesto los cripto units para staking, habrá una estadística, cuántos UNTB han sido designados por este staking. Y una cosa más que nosotros hemos previsto en el navegador, que como UNTB, la emisión con el gráfico que tiene bajones, con el déficit, y en el navegador donde tenemos esa pestaña de UNTB, van a ver cuándo tendremos este halving, esta división próxima, cuántos días, dentro de cuántos días vamos a reducir la emisión. Y como regla, en aquellos blockchain donde se utiliza el mecanismo halving, como en blockchain, por ejemplo, o Ethereum, donde la emisión tiene sus bajones, pues esto nos lleva a qué, al aumento del precio del token. Y para los traders, y no solamente para ellos, sino para todos los usuarios, todos van a ver que, por ejemplo, la emisión va a reducirse dentro de un mes o dos meses o 20 días. Y hoy, por ejemplo, se puede comprar los tokens UNTB, porque dentro de 20 días el precio va a subir. O sea que esto también hemos previsto en el navegador blockchain y en las billeteras también. Si las personas ya han pasado con enlace de sus cuentas personales, pasando el enlace de su portafolio a blockchain, pues aquellas personas que lo han hecho, por favor, pónganos 5 en el chat. Yo veo que en el chatruso hay personas que escriben un 5 o un 5. Perfecto. Y vamos a cambiar la diapositiva. Pues los ámbitos de utilización de nuestro token. Pues Crypto Unit Security Token, que es security, es un papel de valor, pero teniendo en cuenta el papel de valor, los tokens security tienen un significado bastante amplio y utilizarse en diferentes campos. Y una comparación así simple son las acciones, las acciones de alguna empresa. Una empresa se dedica a hacer un trabajo, realizando ese trabajo tiene beneficios. Y de estos beneficios la empresa designa dividendos. Y en nuestro caso, como nosotros somos como más el fondo de inversiones de alto riesgo, nosotros hemos hecho inversiones pero todavía no nos han rendido beneficios. Estos son como las inversiones perspectivas en lo que se refiere a la producción de diamantes o la extracción de oro. Lo único que hoy en día nos lleva dinero son los restaurantes Sushi Master. Pero todavía no hemos salido a los dividendos en plan de las bonificaciones, además de lo que hemos invertido para abrir los restaurantes. Y aquí estamos hablando de los Profi Bonos. Estos son como los ingresos pasivos. Los bonos no son, no es la designación directa de los dividendos, porque los dividendos es la distribución de beneficios después de pagar los impuestos. En nuestro caso, la designación de los bonos tiene como la aplicación más común de toda la actividad de la compañía. Y esto también se refiere a los security tokens. Wente B es nuestro token técnico, nuestro token técnico de nuestro blockchain. También ustedes pueden ver ahí, Unit Token of Blockchain, UNTB. Y este token tiene la función de calcular y analizar su billetera, de su transacción de nuestro blockchain. Esto se puede compararlo como el Wi-Fi, como el Wi-Fi router. Si ustedes no tienen esta cajita en su apartamento con estos como bigotes que le va a dar el Wi-Fi, entonces ustedes no tendrán salida a internet. Entonces aquí también para tener el acceso al blockchain hace falta pagar, hacer una cuota en UNTB. Y ustedes aquí tienen como este acceso a blockchain. Y así ustedes pueden enviar diferentes tokens, intercambiar los UNTB o los Crypto Units o SDU, lo que sea, de su billetera a otra o la bolsa. O sea, que sin la balanza mínima en la billetera no se puede obtener el acceso al blockchain. Pero no tenemos comisiones aquí. Hablando sobre USDU, es un token para designar los bonos. Lo estamos equivaliendo a un dólar y estábamos pensando, si nosotros necesitamos nuestro propio stablecoin o podemos utilizar los otros stablecoins como USTB o USDC. Y al analizar la circulación, el volumen que tenemos en nuestra compañía y en el intercambio interior que teníamos en mayo y en abril, nosotros comprendimos que no queremos transmitir y pasar nuestro dinero a pasarlos en las manos de otras personas. O como, por ejemplo, los desarrolladores de teaser, de USTT, estos millones de dólares y por qué nosotros vamos a dar como de comer a otras redes y otras compañías. Mejor que este dinero se quede aquí dentro de nuestra compañía. Por eso nosotros hemos implantado nuestro propio token USDU, USD como un dólar, pero USDUnit. Vamos a seguir. Nuestro token UNTB no solamente es necesario para obtener el acceso a la billetera, sino también ahí tendremos premios por stake en CRU. Un céntimo es el precio inicial y este precio se ha formado de la demanda para alquilar los servidores para que el blockchain funcione. Hoy nosotros alquilamos 5 servidores y esto nos sale como 560 euros al mes. Y como mínimo nosotros calculamos la carga para la red, que nosotros necesitaremos otros nodes, otros servidores. Entonces haría falta alquilar y nuestros participantes si vayan pagando 10 céntimos, entonces con esto nos va a bastar para pagar a estas personas que trabajan con los servidores. Y así podremos seguir desarrollando nuestro blockchain, para que toda esta carga financiera no esté en manos de la compañía, sino que el propio blockchain se abastezca, digamos así, por sí mismo. Puede ser que un céntimo es muy muy poco, pero con gran cantidad, con gran cantidad de usuarios, con esto nos va a bastar. El premio, como hemos dicho, por stake en CRU y en UNTV y tenemos en planes desarrollar y abrir nuestra propia bolsa. Y si en la red no tenemos comisión, en la bolsa habrá comisión para unir estos pares comerciales. Porque unos pueden, Crypto Units sacar al intercambio a Bitcoin y también puede haber comisión en Bitcoin o se puede pagar la comisión en UNTV. Y la comisión para un trato así va a ser más barata. ¿Por qué? Como en la bolsa Binance, si ustedes pagan en otra moneda, entonces tienen el descuento del 50%. También hay planes para gran cantidad de juegos online. Claro que el primer juego es Genio de Finanzas. Luego van a desarrollarse otros aplicaciones de juegos, aplicaciones de capacitación. Y como nosotros lo llamamos como GameZona, en la aplicación Tú que no en TV, esto habrá como un medio, una como moneda. Y también para lanzar las nuevas monedas y tokens de seguridad. Por ejemplo, si va a llegar a nuestra compañía un propietario de un hotel y nos va a decir, quiero hacer, lanzar, emitir las acciones de mi hotel, tengo 100 habitaciones, tengo tal cual carga, yo recibo 15% anuales de mi hotel y yo estoy dispuesto a lanzar estos tokens security y yo estoy dispuesto a distribuir y compartir los dividendos con todos los que van a comprar los tokens de mi hotel. ¿Y qué es lo que tiene que hacer este emprendedor? Pues tiene que comprar o en TV, en la bolsa, bloquearlas o congelarlas y con este bloque, pues lanzar sus tokens. Este mecanismo, yo creo que ustedes ya habían hecho en Blockchain Inter, esto se llama como mintar una nueva moneda. Pero ahí las monedas van a mintarse como, y nosotros tendremos aquí los tokens security, para que las personas puedan participar en diferentes proyectos de inversión, incluso la fábrica de basalto o también los dobles digitales. Entonces, cuando vamos a proponer ser como porcionero de algún capital, nosotros también vamos a hacerlo mediante nuestra propia bolsa y mediante Blockchain. Para la data minería, los premios también son en tokens UNTV, pero todo esto es solamente el inicio de uso de nuestro Blockchain y de estos tokens. Todos estos métodos van a estar destinados a que no solamente el costo del CryptoUnit crezca, sino también el precio y el costo de nuestro token UNTV. Seguimos con la diapositiva. Pues queridos amigos, yo les quiero pedir perdón ante otros idiomas, otros idiomas como vietnamita, hindi, porque no tuvimos tiempo de hacer la tabla en todos los idiomas. Y aquí es que no se ve muy bien, pero yo voy a intentar hacer un documento. Esta sección nuestra se llama tokenómica, white paper, el papel blanco. Y luego ustedes en las noticias podrán ver esta tabla más detalladamente y no así como con las letras pequeñas está ahora representada. Aquí tenemos los cálculos aproximados de la eficiencia de los staking para los titulares de CRU desbloqueados. Cuando pasamos a Blockchain, en su billetera, ustedes tendrán un botón como poner a staking los CryptoUnits. Y el primer mes nosotros planeamos para el mes de julio, pues lanzar la emisión de UNTV y el primer mes ustedes tendrán para 1000 CryptoUnits cerca de 300 tokens UNTV. O sea que si para aquel tiempo esto va a costar 2 céntimos y si va a subir un poquito el precio después del lanzamiento. Esto sería como 6 dólares. Y de este modo se puede ver cuánto va a subir el precio de token UNTV, la efectividad de staking para Niel Crew dentro de un año, solamente 20, 30 dólares de UNTV. Pero recuerden que pasando al staking crew, ustedes reciben los profibonos, los bonos del programa de edeltad. O sea que este es como el bono adicional para ustedes cuando ustedes están haciendo el staking en Blockchain. Y salir la posición, aquí ustedes pueden ver la retirada de los crew del staking, llevará 72 horas. Porque ahora estamos haciendo el staking del crew, ustedes lo estamos haciendo para un mes o dos meses y más. Y en Blockchain aquí se podrá hacerlo en tal solo 72 horas. Nosotros hemos hecho este límite para no haya como una venta, como una venta pánica, panic sale. Porque si de repente nuestros competidores van a decir una noticia que es falsa y todos van a pasar y van a intercambiar sus tokens. Pues para que no haya este pánico, pues nosotros hemos puesto este límite. Vale, pues es un como mecanismo de la defensa del precio de CryptoUnit y de UNTV. Seguimos con la diapositiva. Aquí tenemos también una tabla bastante complicada, pues es una tabla que nos demuestra qué es lo que influye y afecta al precio de token UNTV. Todas las flechas que tenemos hacia abajo es lo que aumenta el valor de UNTV. Y todo para abajo es lo que reduce y rebaja el precio de UNTV. Y aquí como ustedes pueden ver, para reducir el bajo, pues tenemos como todos han recibido el premio por staking y todos se fueron a venderlo. Pues una situación parecida así puede aparecer si no hay otro campo de aplicar UNTV porque ustedes lo han recibido y no tiene nada más que vender. Entonces en este caso UNTV, claro que va a perder de precio, pero no más de un céntimo. Porque si vamos a hacer el precio más bajo, entonces no podremos alquilar, digamos así, los servidores. Y en cuando tengamos otros servicios de creación y emisión de otras monedas. El juego de genio de finanzas, mercado inteligente, aplicaciones para votar, aquí ustedes pueden verlo. En el blockchain nosotros vamos a lanzar la votación. En el blockchain vamos a publicar los rankings de nuestros coach, de nuestros entrenadores y presentadores de genio de finanzas. El ranking de las personas que van a jugar genio de finanzas. Ustedes, por ejemplo, han pasado un nivel o dos niveles y se ha llegado hacia su sueño en este juego. Y ustedes querrán hacer el certificado y publicarlo en blockchain. Que, por ejemplo, usted tiene el nivel de genio de finanzas como, por ejemplo, el 5. Ustedes tendrán que gastar varias cantidad de UNTV para poner este certificado en blockchain. Y cuantos más servicios de tal tipo habrá, el precio de UNTV va a acceder. Pero el precio de UNTV siempre estará como relacionado con CryptoUnit. Porque es una relación que no se puede romper. Tenemos 80 millones de UNITs y solamente, y claro que menos UNTV. Y aquí podemos decir que UNTV va a formar solo una décima parte del precio del CryptoUnit. Si, por ejemplo, el CryptoUnit ha crecido hasta el 1 dólar, entonces UNTV sería como 10 céntimos. El CryptoUnit va a ser 10 UNITs, 10 dólares, y UNTV va a ser como 1 dólar. O sea, que siempre irán como, van a formar una pareja, tendrán como una brecha en plan del precio. Pero como UNTV apoya mucho los CryptoUnit, entonces tendrán esta política de precios. Y en la siguiente diapositiva podemos ver, no sé si en otros chats han traducido esta lámina. Hemos la procesada de SheSlide y en nuestra siguiente diapositiva podremos ver el aumento planificado de CryptoUnit. Si vamos a alcanzar todos nuestros objetivos puestos. Aquí, cuando nos vayan cambiando la diapositiva, ustedes podrán ver, ustedes ya conocen este esquema. Número de usuarios registrados. Y cuando tendremos en las etapas de segunda parte el aumento de los usuarios registrados, Entonces, claro que así nuestro CryptoUnit va a crecer. Cuántas más personas tenemos en nuestra comunidad, entonces más será el precio de nuestro CryptoUnit. Y esto parece, algo parece a la fórmula de capitalización de Facebook. Cuantos más usuarios tenía Facebook, entonces más crecía el precio, el costo de la compañía. Pero es solamente uno de los indicadores del crecimiento de CryptoUnit. Porque habrá más indicadores que nos van a mostrar que va a crecer nuestro CryptoUnit. Como por ejemplo nuestro portafolio. Si el mercado de oro crece, entonces nuestras inversiones también parece que... No hemos invertido más, pero gracias a que el precio del mercado ha crecido, entonces nuestra inversión también como que va a crecer. Vamos a lanzar nuestra fábrica de basalto. No importa que hemos invertido poco dinero, pero el hecho de que esta fábrica ya está lanzada, pues esto va a influir al aumento del precio de CryptoUnit cuando vamos a producir los diamantes. Entonces va a salir esta noticia al mercado, el precio de CryptoUnit va a crecer. Y aquí la tabla del crecimiento del precio no solamente depende de la cantidad de usuarios, sino de otros factores. Pero cuando ahora estamos casi al fin del confinamiento, yo espero que pronto vayan lanzándose todos los procesos de nuestras inversiones. Y nosotros próximamente, con cada webinar de informe, vamos a obtener nuevas noticias relacionadas con nuestras inversiones. ¿Pasal, estamos en el primer slide, chacha? Y en el mercado exterior, claro que el costo va a ser más grande que en nuestros cabinetes y cuentas personales. Y los socios preguntan, ¿y qué es lo que vamos y cómo vamos a actuar? Si habrá demanda en el mercado y en la bolsa el CryptoUnit va a venderse por un dólar, dos dólares. Y si habrán Apes con CryptoUnit, con este precio tan bajo que tenemos dentro de nuestra cuenta personal. Bueno, yo como comerciante, yo diría que no. ¿Para qué yo tengo que vender con 20 céntimos si puedo vender en la bolsa con dos dólares? Pero nuestra compañía tiene fin de dar la posibilidad a las personas y atraer y interesar con nuestro negocio. Y nosotros vamos a elaborar un mecanismo para que estos paquetes formativos tengan nuestros CryptoUnits. para que las personas, no solamente en la bolsa como los especulantes, intercambiaban, vendían y compraban nuestros tokens, sino que para que tengan los objetivos de obtener nuevos conocimientos. Habrá voto, habrá debate, discusión y claro que a algún consenso vamos a llegar. Para mantener y guardar nuestra misión principal de transmitir estos conocimientos a las personas de la independencia financiera y regalar a las personas esa parte, una pequeña parte de nuestro portafolio global de inversión. Por eso tal tipo de herramientas probablemente van a quedarse. Por eso no se preocupen porque todo sí o sí va a salir bien. Pues de esa diapositiva ya hemos hablado y vamos a cambiarla una vez más. Pues cómo nosotros llegamos como a que crezcan nuestros tokens. Y pues aquí son los momentos claves. Nuestro CryptoUnit aquí como emitente, una empresa que emite acciones, 80.000 millones de tokens STO. Y ya ahora todos los documentos se han entregado al SEC para registrar el Security Token. O sea que nosotros ya hemos llegado a un registro, digamos así. UGPay, pues con la jurisdicción suiza que obtiene la licencia para la actividad bancaria. Pero no es como un banco. ¿Qué es lo que diferencia esta licencia? Es que no tendremos créditos, préstamos de créditos y hipotecas. Nosotros aquí incluimos como los operadores de los papeles valiosos. UGPay, cuando nuestros juristas y abogados estaban rellenando la licencia, la solicitud para la licencia. Y ahí poníamos un sí de qué tipo de servicios va a ser prestado. ¿Los operadores de dinero? Sí. ¿Los operadores de papeles valiosos? Sí. ¿Ustedes van a dar créditos o la hipoteca? O sea que esto no es como una licencia bancaria totalmente, sino que es una licencia para prestación de servicios financieros. Por eso es una licencia financiera. Porque si estamos hablando de los bancos, ahí hace falta mencionar los créditos. El crédito. Y aquí no. Y UGPay, nuestra compañía financiera, financiera inversionista, porque la licencia financiera nos da posibilidad de dedicarnos a las inversiones. Y no solamente ser operadores de los papeles valiosos, sino de otros tal tipo de acciones como de Apple, Coca-Cola, Facebook, vender esas acciones, atraer las inversiones de los bancos, de los grandes inversores. Y este punto, como UGPay, nos da derecho para decir que nosotros vamos a ser los operadores de los papeles valiosos mediante nuestra bolsa. La bolsa la vamos a abrir en Estonia, como os he dicho con la jurisdicción Estonia, y vamos a tener el permiso de intercambio de Utility Token. Eso ya lo tenemos, pero esa licencia desde Estonia hace falta ampliarla hasta los Token Security. Esto va a llevar como un mes o dos meses. Es como parte jurídica. Y la parte técnica para la bolsa la estamos desarrollando paralelamente. En julio tendremos la concordancia de aquellas tareas, de aquellos objetivos, de qué tipos de tokens nosotros necesitamos en esa bolsa, además de nuestros propios tokens. Y también aquí aparecieron muchas preguntas después del sábado, que si vamos a llegar a tiempo, si es suficiente esos tres meses. Y yo siempre respondo a esas preguntas de la manera que cuando yo llegué con mi primer hijo a hacer la consulta y le pregunté al doctor, ¿Quién sería, un chico o una chica? Y el doctor me ha dicho, ¿y tú a quién quieres tener? Y yo digo, bueno, a un hijo. Y el doctor me dice, con la seguridad del 50% yo puedo decirle que tendrás a un chico, a un hijo. Y el 50% que sería una niña. Pero el 100% que sí habrá un hijo, o sea, un bebé. Y aquí el 100% de que sí tendremos nuestra bolsa. Es verdad, que no hay esas dudas de que algo vaya pasando mal. Pero nosotros ponemos los plazos como septiembre. Pero ustedes saben que hay cosas que no dependen de nosotros. Como, por ejemplo, otro brote de pandemia de este virus. Ahora todo más o menos parece que se ha debilitado, que se puede cambiar de país. Y nuestros abogados están en otros países europeos. Pero no sabemos qué va a pasar. Y claro que no queremos esperar esta segunda ola de la pandemia. Pero todo lo que depende de nosotros lo vamos a hacer 100%. Pero por favor, aquí también sean comprensibles en plan de que existen cosas que no dependen de nosotros. Y nosotros vamos a soñar a que todo el planeta sea sano. De que tengamos posibilidad de viajar. De que todo salga bien así en este panorama. Y con el mecanismo como un reloj. Y que todo funcione como funciona un reloj de buena calidad. Por eso yo espero haber contestado todas las preguntas relacionadas con los plazos. Vamos a hacer todo lo posible y vamos a esperar. Seguimos con la diapositiva. Pues hoy en día la bolsa se ve así. Como una caja negra, como una caja de Pandora. Todos quieren rápidamente que... Que todo sea así, muy fácil. Solicitudes para la venta, para el intercambio. Que todo funcione rápidamente. Y para nosotros es como una mancha todavía. Pero pronto tendremos éxito y prosperidad. Pues hablando sobre esta tarea técnica. Pues este mecanismo pueden verlo aquí. Y muchos quieren que en la cuenta personal en el gabinete Crypto Unit aparezca toda esta arquitectura. Pero la cuenta personal no es destinada para esto. Estamos hablando aquí de los microprocesos que deben realizarse inmediatamente. Para la bolsa necesitamos otras billeteras, otros servidores, otros servicios de pago. Y esto no se puede hacerlo en un día, ni siquiera en una semana. Pero en dos, tres meses, todo lo que estamos haciendo en plan jurídico y técnico, pues es real. En dos o tres meses. Y lo que hoy... En el gabinete personal, en la cuenta personal tenemos estos slots. Nosotros vamos a intentar próximamente, en el mes siguiente, mejorar por lo menos este funcional, estas funciones. Porque tenemos que hacer la defensa de voz, mejorar el diseño. El interface es como el doble trabajo para nuestros programadores. Primero, hacer una mejora del diseño, mejorar el diseño en la cuenta personal. Y paralelamente, realizar el trabajo con la bolsa. Pero nosotros hemos tomado la decisión de que en la cuenta personal sí que habrá mejoras, perfeccionamientos. Que no vamos a dejarlo así como lo es. Cuando la solicitud puede hacerlo en una hora, solo una vez a la hora. Y dentro de 24 horas todo esto desaparece. O sea que estamos mejorando todo el sistema. Y dentro de dos o tres semanas vamos a ver el mejoramiento en las cuentas personales. Y vamos a seguir trabajando con el perfeccionamiento técnico de nuestra bolsa. Vamos con la siguiente diapositiva. Pues nuestro plan de trabajo. El plan de trabajo hasta el cumpleaños de nuestra compañía. En junio nosotros esperamos el feedback de los reguladores. Los reguladores de Estonia, de Suiza y de los Estados Unidos. Todos los documentos ya hemos enviado. Y en junio esperamos su respuesta. Si van a tardar con la respuesta, entonces estas licencias van a pasando un poquito a julio. En junio también estamos trabajando con el white paper. Lo traducimos al idioma inglés. O sea que white paper en ruso-inglés habrá en junio. Y con otros idiomas, pues suponemos que va a pasar esto en julio. Por favor, tengan paciencia. Y aquellas personas que no saben inglés o ruso tendrán que esperar un poquito más para leerlo en su propio idioma. Hablando sobre la bolsa, pues ya se ha firmado el documento, el contrato con un... Aquí pueden ver con officers, pero ya con uno de los officers ya se ha firmado el documento. Y para el agosto toda la plantilla para trabajar en la bolsa estará completa. Aquí estamos hablando de los programadores, del servicio técnico, los contables y así por el estilo. O sea que nosotros ya nos dedicamos a esto. Y en septiembre ya tenemos planeado el lanzamiento de la bolsa. Y si vamos a tardar y aplazarlo un poquito, entonces tenemos como medio mes como repaso. Como ese tiempo para esperar. Hasta el cumpleaños de nuestra compañía. Vamos a aplazarlo hasta el cumpleaños de nuestra compañía. Quién sabe que podemos empezar varios... Varios ventas empezar en septiembre, pero vamos a lanzarlo en octubre, en E20. Vamos a ver, a ver qué nos dicen nuestros marketólogos. Porque tal tipo de acontecimiento como el lanzamiento de la bolsa, todo esto influye en el costo de nuestros tokens. Si nosotros vamos a relacionarlo con el cumpleaños de nuestra compañía para que aquella cantidad de 20.000 personas lo vean en el escenario, pues vamos a trasladarlo, vamos a aplazarlo. Y si no, entonces vamos a hacerlo en septiembre, si todo va a estar preparado para hacerlo en septiembre. Como yo entiendo las siguientes diapositivas son las preguntas y respuestas, si es así. Entonces las preguntas que nosotros tenemos. ¿Por qué cuando yo paso de la cuenta personal, el login es otro? Porque en blockchain no es login, sino es el nombre de su perfil en blockchain. Bien, este como nombre le da el mismo blockchain gracias al cifrado y los números. O sea que no es su login, sino que es el número de su billetera, de su cartera. Entonces cuando llegan al banco, ustedes tienen una tarjeta y ahí tienen el número, además de su nombre y apellido. Y también tienen este número de tarjeta, pues aquí como que pasa lo mismo, ¿vale? Y por eso tienen este como nombre de la cuenta. También en futuro habrá posibilidad de cambiar los nombres de los perfiles de las cuentas. Y Alexei nos podrá hablar de esto, que hay un procedimiento así. Y habrá como una subasta de los perfiles con unos nombres muy interesantes, pero de esto ya hablaremos un poquito más tarde. O en TV tokens, ¿se podrá comprar aparte sin tener los tokens CRU? Sí, se puede hacerlo mediante la cuenta personal, como tenemos el precio ahora de un céntimo. O luego mediante la bolsa o en P2P intercambio. Otra pregunta, ¿nuestro blockchain Explorer Crypto Unit, sí, sí, este sería nuestra bolsa? No. Para la bolsa tenemos otro domen que se llama Crypto Unit.exchange. Ahora ahí no hay nada, pero este domen ya lo hemos comprado. Las designaciones de un ATV solo para los tokens desbloqueados que están en staking, sí, es así. Un ATV son designados para los tokens CRU desbloqueados que ustedes ponen al staking. Por favor, diga, ¿cuáles son los ingresos que se prevén para los mineros y para los titulares de nodos? ¿Cuál es el crecimiento planeado de nuestra base de datos, de nuestro blockchain para el volumen del espacio de disco de nodos? ¿Qué procedimiento se planea para los que quieren ser los mineros o validadores y los titulares de nodos? Sí, Alexi está con nosotros para poder contestar a esta pregunta. Alexi, por favor, en cuanto al crecimiento de la base de datos pronosticada, pues aquí nadie puede decirlo porque la base de datos va a aumentar dependiendo de la cantidad de acciones que vamos a tener. Cuanto más popular se va a hacer nuestro blockchain, entonces la base de datos va a aumentar y a crecer también. Y aquí más recursos necesitarán los validadores que van a dirigir y manejar sus nodos. En lo que se refiere al procedimiento de cómo convertirse en validator o en minero, pues más cuando vayamos acercándonos al tema y ya estamos en la realización, entonces nosotros vamos a hacer un webinar, una instrucción de cómo se puede hacer su propio nodo y en este chat habrá un chat y en este chat ustedes van a tener la posibilidad de hacer las preguntas de este tipo técnico. Perfecto, muchas gracias, nos dice María, si puede intercambiar y cambiar ONTB a OSDU. Sí, sí, ¿cómo intercambiar ONTB a UNIT? A ver, UNIT, nosotros tenemos en nuestro Gabinete Personal de Academia de Inversor Privado como la unidad básica como dólar. Y por qué ustedes van a cambiar ONTB a UNIT, si ustedes pueden cambiar ONTB a OSDU o de la bolsa vendiendo ONTB a OSDU, sacarlo a la tarjeta mediante el sistema de pago necesario y especialmente creado. Y se podrá sacarlo ya a euro, dólar o lo que sea. Si va la compañía a comprar ONTB, no, de la misma compañía no lo va a hacer, sería como una herramienta real y viva para todas las personas que querrán abrir la billetera. Y ONTB se podrá comprar de un usuario o en la bolsa. Un usuario, un usuario tendrá eso su ONTB como los premios de staking y la compañía, la misma compañía, si va a atraer a unos inversores, bueno, no va a comprarlo la compañía, sino que los otros inversores que querrán tokenizar sus activos en nuestra bolsa. Si el precio de ONTB es una décima parte de CRU intercambiando con UNIT, ¿también habrá una décima parte? Pues no comprendo bien esa pregunta. Una parte décima del céntimo en su cuenta personal, o sea que si ustedes tienen UNIT en su balance, tienen 10 UNIT en su cuenta personal, en cualquier cuenta de bonos o principal, ustedes pueden comprar esos 10 UNIT a UNTB. Esto sí que es GameZona, pues es una zona, son cualquier tipo de juegos en blockchain, hasta, no sé, hasta un juego de infancia. Y si ustedes van a poner las apuestas mediante blockchain, ustedes van a ver que es un juego justo. Y nosotros vamos a invitar a los desarrolladores de juegos para que hagan diferentes juegos, pero dentro de este juego habrá como dinero, dinero o una unidad monetaria, y esta unidad monetaria sería el token UNTB. Otra pregunta, ¿por qué CRU depende solamente de la cantidad de personas que se unen al portafolio global? Ya he contestado a esta pregunta, que no solamente de la cantidad de personas. La cantidad de personas va a influir en el crecimiento de los tokens en más voluntad, en más valor, digamos así. Y en los activos nosotros compramos, luego lanzamos una fábrica, y esto como que serían los episodios durante el tiempo. Y la cantidad de personas que se unen hacia nosotros, entonces crecen como tres nuevas personas al por minuto. Y especialmente la cantidad de personas va a mostrar en blockchain esa cantidad de perfiles, de transacciones. Esto para blockchain es un indicador muy importante, la cantidad de usuarios y el portafolio, claro que sí, influye, pero no influye cada día. Yo espero que ustedes han comprendido. Si nosotros podremos cambiar en BNB de la bolsa de Binance a BTC, a Bitcoin. Bueno, yo espero que ustedes han confundido o en TV querían escribir, sí, en nuestra bolsa habrá Bitcoin, como que no vamos a utilizarlo. Staking en la cuenta personal no se refleja en blockchain, sí, hemos dicho ya esto, porque la sincronización ha sido realizada al fin de mayo, y los primeros tokens de staking ustedes han obtenido en junio, y la sincronización del mes de junio todavía no había. Y el domingo próximo vamos a hacer esta sincronización. ¿Solamente podrán comercializar los participantes de VIP Club? No, lo podrán hacer todo, pero para los participantes de VIP Club habrá como sus privilegios, descuentos, regalos, bonificaciones, y ustedes van a enterarse de todo esto cuando haga falta. ¿Crew, destaking, es posible intercambiar para utility token por un céntimo? No, ustedes tendrán que vender crew en units, y con units ya comprar o en TV. ¿Por qué se planea introducir tres tokens? Si se habrá diferentes billeteras para cada token, tres tokens, pero tienen diferente destino, digamos así, diferentes funciones. Crypto unit es una acción digital, un en TV es un token técnico, y US de yo es un dólar. Un dólar, porque como los primeros dos tokens son validar, pueden ser validar, validarse, y stablecoin aquí como un dólar. Y la cartera sería la única para los tres tokens, no para cada uno aparte. Una carretera, una cartera común. Muchas veces he intentado desbloquear los crew desbloqueados mediante mi club y no me salía. ¿Por qué? Pues porque ahora el intercambio se realiza muy lento, una vez en una hora, y las solicitudes desaparecen en unas 24 horas. O sea, que usted tiene que poner el despertador como que quiero sacar, poner la solicitud para el intercambio crew a las 12 de la mañana, por ejemplo. Y como nosotros tenemos ese mecanismo todavía no destinado a la bolsa, como yo he dicho, en la cuenta personal no preveía la bolsa en nuestro servidor, y nosotros vamos a hacerlo en un servidor aparte. Lo que ustedes pueden hacer ahora es cada día a las 12 o a cualquier hora cuando les es cómodo, entrar y abrir las nuevas solicitudes para el intercambio de crew, para 20 o para 100 o para 200 units, lo que sea. Y yo personalmente dos veces así pude hacerlo. Un día hice el intercambio para 20 units y el otro día pues tenía como tres solicitudes. Estas tres solicitudes han sido trabajadas. Pero para el día siguiente se me ha olvidado que ya desaparecieron esas solicitudes y que yo no he creado las nuevas. Entonces por eso yo les recomiendo que no olviden y cada día hagan esto. Y así los intercambios se realizan. Sí es posible realizar los pagos en UNTV en Marketplace, en el mercado. Sí, nosotros vamos a prever los cupons para los descuentos. Por ejemplo, en nuestro mercado, en nuestro Marketplace habrá 100 tiendas de, no sé, de flores y una de estas querrá atraer a los compradores. Y va a publicar cupones y estos cupones se podrán obtener, por ejemplo, con UNTV. Y así cada vez cuando vayan entrando a Marketplace ustedes van a ver que tenemos un botón ahí donde se puede comprar el cupón para obtener el descuento con, por ejemplo, Ness Units. Y la tienda con lo que va a recibir esos tokens UNTV por la venta de cupons. Entonces esa persona podrá cambiar estos UNTV por dinero o comprar adicionalmente o comprar cosas necesarias para sus activos. O sea que todo esto vamos a preverlo. La cantidad de UNTV ya es establecida y será no cambiable o nosotros podremos minar más cantidad. UNTV, la emisión de UNTV ya es establecida, 8.123.456.700 y pico tokens. Y la emisión es prevista para 10 años, para el año 2030. Toda la emisión va a acabar y todos estos 8.000 millones estarán en libre circulación. Y claro que probablemente el precio de UNTV puede llegar a 1.000 dólares. Y si nosotros vamos a sentir que nuestra red tiene 8.000 millones de usuarios y cada uno de estos solamente tiene un token y nadie más puede abrir y crear una billetera, entonces nosotros vamos a hacer una votación y posiblemente habrá como emisión adicional, pero no antes de 10 años. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra nuestro servidor? Nuestro herrenda, alquilamos los servidores en Holanda y en Alemania. ¿Se hace falta pagar el precio como un céntimo por 10 tokens por alquilar los servidores mensualmente o solo una vez? Una vez ustedes compran la balanza mínima como 10 tokens y esta balanza ustedes la tienen en su cartera siempre. Si usted va a enviar todos los tokens a la venta, entonces la siguiente vez que va a entrar en la cartera y querrá enviar los criptounits, el monedero le va a decir que no puede hacer nada porque no tengo esa conexión al bife. O sea, que no tiene el acceso al blockchain, que hace falta poner ahí varios WTBs para que funcione. O sea, si usted va a poner 10 tokens y no va a gastarlo en nada, entonces solo una vez. ¿Cuándo nosotros podremos comerciar en la bolsa exterior? La pregunta mía, ¿para qué? O sea, que siempre debe haber un objetivo económico. ¿Por qué nosotros hemos tomado la decisión de crear nuestra propia bolsa? Porque, a ver, si nosotros estamos hablando de los token, utility token como Bitcoin, Ethereum, Dash, ZCash, entonces esta criptomoneda normal, habitual y las bolsas de criptomonedas como Binance y otras bolsas. O sea, que aquí no hay ningún problema porque tienen buena liquidez, que se puede poner moneda ahí en esta bolsa y el comercio va a ser por sí mismo. Pero cuando nosotros hemos hablado con los, nos hemos destinado a la bolsa de security tokens, entonces entre las condiciones de listing de esta bolsa había que nosotros debemos garantizar la liquidez de su token independientemente. O sea, con el listing de Crypto Unit en otra bolsa nos han puesto la condición de que nosotros para un año tenemos que poner un depósito para un año de 5 millones de dólares para que la bolsa comercialice con nuestro token y nuestro dinero. Y nosotros cuando lo vimos es que empezamos a pensar, ¿y esto para qué? Mejor nosotros vamos a poner estos 5 millones de dólares a nuestra bolsa y para que lleguen los traders para nuestra bolsa y comercialicen aquí en nuestra bolsa. ¿Por qué nosotros vamos a pasar nuestro token a otra bolsa para luego abastecer con nuestro dinero la liquidez de otra bolsa? O sea, que esto era como una tontería si nosotros hiciéramos así. Y por eso hemos tomado la decisión de que nosotros vamos a aplazar el lanzamiento, pero vamos a crear nuestra propia bolsa y para que los otros traders lleguen a nuestra bolsa y comercialicen aquí. En lo que se refiere a token UNTB, como nosotros no tenemos la emisión primaria grande, cuando van a liste en los tokens Utility en la bolsa exterior, se prevé que la compañía emite de una vez muchos tokens y tiene con qué comercializar. Y nosotros tenemos la primera emisión, primera es de 723 millones. Tenemos un millón y medio usuarios y no va a bastar a todos. ¿Y qué es lo que vamos a vender en la bolsa exterior? 10 tokens al día y la bolsa quiere tener la circulación de las ventas como mínimo de 100.000 dólares en día, por día, por un día, pues imaginen que nosotros llegamos a una bolsa y decimos que tenemos un token que aparece solamente 100.000 tokens al día, que cuesta un céntimo. La máxima posibilidad de comercializar es 10.000 dólares. Entonces, ¿a qué bolsa va a interesarse por nosotros? ¿En cuánto vamos a emitir la cantidad necesaria de tokens UNTB libre circulación? Para que nuestra circulación, el volumen, sea interesante para las bolsas exteriores. Entonces, ahí nosotros podremos ya entrar en la bolsa exterior para poder mostrar que nosotros hemos empezado en septiembre. Aquí ustedes pueden ver las ventas en nuestra bolsa, pueden ver la estadística de cómo vamos creciendo. Y si les interesa, pues por favor obtengan nuestro token para el listing. Si no les interesa, nosotros vamos a quedarnos aquí en nuestra propia plataforma. ¿Cuándo aparecerán los bonos de nuestras acciones y con qué porcentaje, con qué interés? Nosotros tenemos el fondo de inversiones de riesgo y todavía nuestras inversiones no han pasado a las inversiones, digamos, de ingresos. Solamente están en la fase de financiación y claro que todavía no hay ingresos ni de la basalta ni del oro. ¿Y de dónde la compañía va a designar los dividendos si todavía no tenemos esos ingresos? Solamente tenemos el crecimiento de la capitalización porque hemos invertido en oro de orales como 15 millones de dólares y ahora tenemos la estimación de 300 millones. O sea que el precio de activos crece, pero los ingresos de las actividades principales todavía no tenemos y los dividendos tampoco puede haber todavía. ¿Y UNTV, utility token, es posible utilizar UNTV para hacer el pago en UGPAY? En UGPAY, como en el bolsillo, ustedes podrán ver la balanza de sus UNTV tokens, pero realizar pagos en UNTVs no será posible. Solamente se puede intercambiar por USDU o enviar de una persona de una cuenta a otra. ¿Cómo puede sacar a la venta su producto o service a Marketplace? En cuanto esté preparado el Marketplace, entonces usted tendrá una instrucción que hace falta rellenar o el cuestionario o una encuesta. Tienen ahí un catálogo de servicios de productos, ustedes suben este catálogo a nuestra página o al revés, cuando aparezca Marketplace, ustedes solamente van a dar el enlace para su página y los robots de nuestros Marketplace inteligentes van a ponerlo en nuestra diapositiva. O sea que, en diapositiva no, en la página web. O sea que el robot también podrá llevarlo de Instagram, tomarlo de Instagram, porque los robots pueden llevar una cuenta en Instagram donde tienen, por ejemplo, las imágenes de la venta de puertas o el servicio de manicura. O sea que esto es lo que hacen las personas en Instagram. Y el Marketplace inteligente entra en la cuenta personal y saca de ahí todas las imágenes, la descripción y todo el catálogo de su producto o servicios está en Marketplace. Solamente hace falta firmar el acuerdo del cashback que usted está dispuesto a pagar la comisión de la venta y pues ya está y todo va a funcionar. Si van a convertirse los CRU en euro, en la bolsa sí, obligatoriamente. En la bolsa en Estonia habrá en euro y en dólar también. ¿Qué yo recibo cada mes de staking CRU? Hoy en día staking CRU está en cuenta personal y de staking CRU ustedes reciben los mismos CRU. Ustedes han puesto para dos años y tienen 2,5% de ingresos en tokens CRU. Si en blockchain cuando vamos a hacer el staking ahí van a recibir los UNTB según nuestra estimación como para 1000 CRU primer mes usted tendrá de 200 a 300 tokens UNTB. Esto es como de 2 a 6 dólares para 1000 CRU. Es como son cálculos aproximados. En cuanto vamos a lanzar, cuando vamos a lanzarlo, pues vamos a ver lo que hemos dicho que son estimaciones. Si se puede hacer que en el intercambio las solicitudes no desaparezcan cada 24 horas. Bueno, bien, hemos hablado ya de esto. Nuestro servidor, donde está nuestra cuenta personal, si hay y aparece un turno, una cola, entonces el servidor no podrá trabajar y dejará de funcionar simplemente. Es una gran base de datos que está ahí y es como un documento súper grande, muy pesado, si se puede decirlo así. Y con el tamaño que va a tener nuestro servidor no podrá trabajar y va a estancarse. Por eso tenemos este modo de quemar, de cómo desaparecer las solicitudes. Pues estamos cambiando el algoritmo. Yo creo que dos o tres semanas tendremos perfecciones y mejoras, ¿vale? Bien. Si pudieron los abogados salir del país, si ya estuvieron en Ámsterdam, en Europa, todo bien. Por eso los documentos, como hemos dicho, en la bolsa de los utility tokens están preparados, la licencia es renovada y ahora han entregado los documentos para la ampliación de la licencia, para los tokens STO, hace falta incluir esa décima parte de UNIT para la compra de UNTB. Ah, vale, sigue comprendido. Si en nuestra cuenta personal, UNITS se transmiten sin céntimos. Ok, esta pregunta, Alexie, también tienes que recordarlo, está esta petición que dentro de las cuentas personales, los UNIT también se transmitieran con los céntimos, ¿vale? Bien, entonces, como yo veo, hemos contestado aquí en todas las preguntas, todas las preguntas que tenemos aquí en nuestro Google Doc han sido traducidas de todos los chat. El plazo para entrar en VIP Club, pues ustedes pueden entrar en VIP Club cuando quieran. Ahora tenemos tres meses del periodo de gracia y hay funciones que son accesibles a todos sin pagar la cuota para entrar en VIP Club. Lo hemos lanzado en mayo, pues mayo, junio, julio, pues tenemos ese periodo de gracia y en agosto ya este periodo va a terminar. Solamente pagando la cuota tendrán esta posibilidad de acceso a los servidores, a los servicios. ¿Qué va a pasar con nuestro staking cuando salgamos a la bolsa? Pues este staking va a estar cerrado o va a cerrarse y ustedes tendrán todavía ese tiempo para obtener los tokens CRU. Y si ustedes comprenden el valor de Crypto Unit, que tres meses ustedes tienen la posibilidad de obtener los CRU adicionales, pues cuando salgamos a la bolsa el staking va a pararse, el staking de Crypto Unit, y todo lo que ustedes tendrían que recibir lo van a recibir según el staking que ustedes utilizaban. Y solamente habrá el staking de ONTB. Staking con las acciones, pregunta Lermina, sin pago de VIP Club, yo creo que no, probablemente no. O sea que usted va a entrar en la cuenta personal, va a pinchar, a pulsar ahí staking y le van a poner, y le van a decir que hace falta pagar la cuota de VIP Club. Que en VIP Club no solamente el staking intercambio, sino había los grandes descuentos para los Apes. Sin pagar la cuota de VIP Club, habría posibilidad de utilizar tal tipo de descuentos como el viernes de oro, el viernes caliente, y también habría otros descuentos para los Apes. O sea, por eso estamos hablando de este periodo de gracia. No se escriben, yo entré en octubre y cómo mejor hacerlo. Pues ustedes tendrán el desbloqueo de los tokens en septiembre. Por eso hace falta esperar un poquito. Pues qué es lo que tienen que hacer, pues esperar simplemente. Queridos amigos, muchas gracias por participación. Yo espero que hayamos contestado a gran parte de preguntas. Hoy a las 8 horas Moscú tendremos, vamos a repasar este webinar. Vamos a hacer el mismo webinar, pero a las 8 horas Moscú. Hoy para Vietnam, para India, para Oriente Lejano, para Australia, para aquella parte. Para algunos países latinoamericanos. Y a las 8 horas Moscú de la tarde, pues lo vamos a hacer para Europa, para los Estados Unidos. O sea, en aquellos, en aquella hora que es más fácil conectarse, digamos así. Ahora las personas nos escriben que han entrado en diciembre. Pues el desbloqueo estará, va a pasar en noviembre. El primer desbloqueo pasa dentro de 330 días. Y nos escriben aquí, hagan el descuento para los jubilados el 50% para entrar en el VIP Club. Qué bien, muy buena propuesta que la voy a pasar a nuestros líderes. Muy bien amigos, nos vemos la otra vez y nos vemos por la tarde los que vayan a venir. Nos vemos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.